Casu lanza tremenda indirecta en contra de Belinda. Así como lo escuchas, todo parece indicar que a Casu no le sentó nada bien la tiradera que Belinda lanzó en contra del padre de su hija, Christian Nodal, en su más reciente sencillo Cactus. Y es que aunque la cantante argentina ha preferido guardar el silencio, la verdad es que no ha dejado de lanzar una que otra indirecta, como por ejemplo cuando hace tan solo unos días fue duramente criticada por una historia en su cuenta de Instagram, en donde compartía una vieja imagen de la película Titanic, en donde escribía 84 años después, dando a entender que Belinda se había tardado demasiado en lanzar la canción. Sin embargo, ahora la cosa fue aún más directa, o al menos esto es lo que aseguran los fans. Y es que para celebrar el 14 de febrero, Casu decidió recordar uno de sus temas más icónicos, nos referimos a 14, realizando una emotiva publicación que no pasó desapercibida para nadie. En esta decía, en un presente donde hay gente que hace cualquier ridiculez por ser viral, me gusta acordarme de 14. No tardó mucho tiempo para que la gente de inmediato asegurara que la frase, hacen cualquier ridiculez para ser viral, era una indirecta en contra de Belinda. De inmediato la gente empezó a realizar comentarios como, Ay no, por favor, Casu, no te rebajes. O, esa indirecta tiene nombre y apellido, se alcanzan a leer en la publicación. Alguien más dijo, Tu música no es marketing barato como el de otras, tu música transmite un sentimiento real. Eso reina, date tu lugar y date a respetar, tú eres la mejor. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Realmente fue indirecta o tan solo simple coincidencia?